A continuación vamos a dar inicio con el rector de nuestra universidad, Alejandro Villar, al acto de reconocimiento centenario reforma universitaria. Vamos a aclarar que este acto es un reconocimiento público como referente del ámbito universitario que se ha destacado por sus aportes al crecimiento de la Universidad Nacional de Quilmes. Vamos a comenzar con las distinciones. En primer lugar, invitamos a subir al escenario a Rubén Servini Iturre. Bueno, voy a aprovechar que soy el rector y voy a intervenir. Voy a decir unas breves palabras de la selección de cada uno. Rubén, bueno, hay una característica que reúne a todos, que es que apostaron por esta universidad cuando estaban en los galpones y parecía muy lejos que pudiéramos hoy, casi 30 años después, estar en un lugar como este. Y decirle entonces a Rubén que valoramos esa apuesta que tuvo hace mucho tiempo, pero también todo el acompañamiento que tuvo hace unos años, cuando yo era vicerector, le pedí que nos acompañara para hacer un estudio sobre los costos de los estudios universitarios y sin ningún tipo de problema, con toda la voluntad y con su capacidad técnica, nos ayudó. Este es el perfil de docentes y de investigadores que nosotros queremos en la Universidad Nacional de Quilmes. Así que gracias, Rubén. A continuación, invitamos a subir al escenario para recibir su distinción a Bernardo Pedro Kosakoff. A continuación, invitamos a ir al escenario para recibir su distinción. le decimos afectuosamente, junto con algunos otros profesores que están acá, vinieron a esta universidad a reconfigurar una carrera entera, la carrera de comercio internacional que hoy nos llena de orgullo, carrera que hoy tiene graduados trabajando en altos lugares, tanto en el sector público como en el privado, que entre esos graduados tuvimos un secretario de Estado, y la vino a reconfigurar porque era una carrera que era un terciario mal administrado y vinieron y pusieron su nombre, su prestigio, su trabajo, sus relaciones, sus contactos, fueron trayendo otros docentes que le dieron a esa carrera y entonces a nuestra universidad el lugar que nosotros queríamos para esa universidad. Y ese compromiso además lo siguió durante todos estos años y siguió viniendo a dar clase a este rincón del conurbano bonaerense sabiendo la agenda que tiene de trabajo, sabiendo el prestigio que tiene y siempre que me lo cruzaba, siempre él me decía lo contento que venía a dar clase acá. Así que para nosotros un orgullo y bueno, muchas gracias. El próximo reconocimiento es para María Teresa Luengo. Gracias. 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 Bueno, María Teresa fue la fundadora, la creadora de la carrera de música electroacústica. Yo recuerdo hace muchos años cuando llegamos a esta universidad y nos preguntábamos qué es eso y rápidamente nos dimos cuenta del lugar que venía a ocupar, era la única carrera en ese sentido en la Argentina, en una universidad pública. Y además vimos cómo rápidamente esa carrera creció, se consolidó. Hoy la escuela de la universidad, la escuela universitaria de la universidad está dirigida por un egresado de esa carrera y María Teresa además reunió a los mejores especialistas, a los mejores músicos en esta particular perspectiva que hay en la Argentina y nos coloca en ese sentido como una universidad en donde esta carrera y el arte, a partir de esta carrera se desarrolla en nuestra universidad la cuestión del arte. Una universidad no puede ser una universidad si no contempla toda la disciplina, si no tiene el arte entre su agenda académica y nos permite hoy tener una escuela universitaria de artes que tiene una carrera de arte en la tecnología, de arte digital, una tecnicatura en producción digital y el germen estuvo allí. ¿Sí? Hace casi 30 años cuando estos eran galpones y cuando entonces María Teresa además una oriunda y con corazón quilmeño apostó por esta universidad y nos permite hoy tener entonces ese crecimiento. Así que gracias María Teresa. Seguidamente entregamos el reconocimiento para Víctor Romanowski. Bueno, gracias. La verdad es que para mí es sumamente emocionante recibir este reconocimiento en el contexto de los 100 años de la reforma universitaria y yo subvaloré el tema emotivo, pensé que podría articular un discurso un poquito menos torpe, pero sin embargo me atreví a pedirle a Alejandro unos minutos para decirle unas palabras y compartir este reconocimiento con mucha gente. Y voy a empezar por el comienzo. Todo esto comenzó con una caída. Yo me caí en la universidad pública. Me caí en la universidad pública junto con algunos compañeros que hoy me acompañan con quienes lamentablemente en los años 70 no tuvimos la dicha de festejar cuando nos recibimos. No tuvimos fiesta de egresado. Y afortunadamente hace unos años, cuando casi cumplíamos 40 años de habernos dejado de ver en circunstancias tan poco felices en los años 70, logramos reunir casi a 40 compañeros y formamos una asociación, digamos, nada formal, pero que tiene nombre de remedio. Se llama Acelap 70. Amigos y compañeros de exactas de la plata de los años 70. Eso quiere decir Acelap 70. Y ahora tengo, digamos, la fortuna de que algunos estén aquí. A ellos también quiero compartir este reconocimiento, porque ahí es donde empezó mi carrera universitaria, donde encontré a gente con la cual discutir de aspectos diferentes de la vida y de circunstancias que, siendo adolescente, me faltaron en los compañeros de la secundaria. En la universidad encontré todo eso. Y es en la universidad pública. En este caso, en la Universidad Nacional de La Plata. También tengo que agradecerle a mis maestros. Acá tengo a mi director de tesis doctoral, el doctor Oscar Grau, con quien considero que mantengo una amistad, además de esta relación de maestro-discípulo. Después quiero también compartirlo con mis discípulos, muchos de los cuales son amigos y compañeros en la actualidad, y unos cuantos son y han sido docentes de esta universidad. También han sido directores de departamento, participantes en distintos aspectos de la gestión, y hasta rector. No él, sino su compañero de fórmula de la gestión pasada, Mario, que llegó a ser rector de la universidad. Así que, en ese sentido, me parece que he podido tener la dicha de recorrer un camino muy interesante como parte de esta institución a la que me integré como para poder aportar las cosas que podía aportar. Y en ese sentido, también quiero rescatar las dos oleadas de creación de nuevas universidades en los últimos 30 años, que particularmente se asentaron en el conurbano y realmente le dieron, digamos, más sentido al ideario de la reforma universitaria porque democratizaron más el acceso a la universidad, a sectores del conurbano que son menos beneficiados y que al estar más cerca de la universidad tuvieron la posibilidad de acceder a estas universidades. Muchos discuten este concepto porque dicen, bueno, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Córdoba, hay un porcentaje de primeros graduados en sus familias que no es muy diferente de los primeros graduados universitarios en el caso de las universidades como Quilmes, San Martín, General Sarmiento, etc. Pero no es cierto, es un argumento falso porque no son porcentajes, son personas que nunca hubieran llegado a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de La Plata porque trabajan 8 horas diarias, tienen familias, y si la universidad no está cerca y no se puede articular con sus actividades cotidianas, esas personas menos favorecidas económicamente nunca hubieran podido llegar a realizarse estudiando una carrera universitaria. También es cierto que hay otros sectores de estudiantes que provienen de capas sociales más beneficiadas en el reparto, que también asisten a esta universidad y a otras universidades del conurbano. Y finalmente, digamos, ese intercambio que se manifiesta por las interacciones, las amistades que se forman en las aulas, son parte de la integración social que uno aspira a ver en esta sociedad y en el mundo. Ahora, así como compartí este reconocimiento con mis maestros y mis compañeros, lo quiero compartir con mis estudiantes, mis estudiantes con los cuales fue realmente muy agradable discutir en las clases, descubrir en las clases, digamos, ejercer la curiosidad, en mi caso, por la naturaleza, la biología, etc. Y como dicen, este tipo de reconocimiento es una caricia al alma, pero yo para ser fiel a mis creencias y compartiéndolo con los nerds que hay en esta sala también, diría que tiene que ser una caricia a la constelación de mis conexiones neuronales y quizás a las modificaciones epigenéticas que han sufrido mis cromosomas en el curso de mi participación en esta institución. Y finalmente, gracias. Bueno, también tengo unas palabras para Víctor en el mismo sentido. Víctor, cuando vino a la universidad, vino también a organizar y a crear la primera carrera de biotecnología en la Argentina. La Universidad de Quilmes se caracterizó por tratar de tener carreras originales que no compitieran con la plata, con la uva, que tuviera su propia experticia. Como hoy decía, cuando estábamos esperando para venir aquí, venían jóvenes de todo el país a estudiar biotecnología aquí. Y él trajo básicamente de la Universidad de La Plata un equipo de en aquel momento jóvenes imberbes, que ahora ya son veteranos como yo, que fueron conformando aquel plantel de jóvenes promesas que hicieron su desarrollo aquí. Como bien dijo Mario, llegó a ser rector, era de ese grupo. Y también han formado una camada de profesionales y de científicos de primer nivel que tienen un gran compromiso con nuestra universidad. Algunos también incluso han hecho, no solo como nuestros graduados, están en la gestión, Alejandra dirige el Departamento de Ciencia y Tecnología, están consejeros, directores de carrera. Es decir, la semilla, insisto, puesta hace casi 30 años, hoy ha germinado en una universidad potente, científica y vinculada, comprometida con la ciencia, con la tecnología y con la transferencia, como decía Gustavo. Así que muchas gracias, Víctor también. Y para finalizar, un especial reconocimiento por sus contribuciones al estudio de la educación superior, para el profesor Jorge Alberto Flores. Aplausos. 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 Bueno, por último, qué decir de Jorge, que no sepamos. Jorge también estuvo, desde los comienzos, contribuyendo al crecimiento de esta universidad. Hemos compartido muchos años de gestión. Hemos compartido muchos años de política en la universidad. Nos hemos convertido en amigos. Y hoy, para mí, la verdad que es una gran satisfacción poder hacer este reconocimiento por el valor que tiene Jorge, no solo en el trayecto de la universidad, sino por su contribución al estudio, a la preocupación sobre la educación superior en Argentina. Generó el observatorio, una carrera. Y en el marco de estos años de la reforma, nos parecía oportuno, justo y necesario reconocerle a Jorge ese aporte que ha tenido, no solo para acá, sino para la educación superior. Así que, gracias Jorge. Muy bien, y de esta manera damos por terminado el acto. Agradecemos a todos sus presencias. Muchas gracias y buenas noches. Agradecemos a todos. ¡Gracias! 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 Agradecimiento. OfreDO Gracias.